Hola a todos, soy Nadie, administradora de la página de Facebook en China. Hoy vamos a hablar del primer mes lunar en China. Primero, ¿qué es mes lunar? En China usamos un calendario lunisolar, una combinación del calendario solar y del lunar. Un calendario solar indica el tiempo, tomando en consideración las fases del sol. El calendario que se usa más en occidente es un calendario solar. En China dividimos un año en veinticuatro periodos según las fases del sol. Por eso sus fechas son más o menos fijas si tomamos como referencia el calendario solar. Y estos veinticuatro periodos los denominamos 二十四季期 二十四季期 Los veinticuatro periodos solares, o sea, los veinticuatro términos solares. Y el calendario lunar indica el tiempo según las fases de la luna. Es decir, cuando se ve la luna nueva o la fase oscura será el primer día de este mes lunar. Y cuando la luna está llena, será más o menos el decimoquinto día de este mes lunar. Aunque también es festivo en China, el uno de enero solar. El año nuevo más importante es el primer día del primer mes lunar. La fiesta de la primavera. Como el calendario solar y el lunar en casa, parece que cada año los chinos celebramos el año nuevo en una fecha diferente. Pero es realidad. Siempre lo celebramos el mismo día. El primer día del primer mes lunar. Solemos llamar el primer mes lunar zheng yue en vez de yyue. Y durante este mes hay muchas actividades. Para celebrar el año nuevo chino o la fiesta de la primavera, tenemos vacaciones de una semana. Desde la noche vieja china hasta el sexto día del primer mes lunar. La familia nos reunimos para cenar juntos en la noche vieja china y esperamos la llegada del año nuevo. En la noche vieja china, los padres o los abuelos darán un sobre rojo con dinero a los niños. Este tipo de dinero se llama ya sui qian. Ya significa pesar carga sobre, prensar, contener. Qián es dinero. Sui es año, pero en la antigüedad fue otro carácter con la misma pronunciación. Según la leyenda, sui es un monstruo que sale de la noche vieja china. Si ponemos un sobre rojo con dinero debajo de la almohada de los niños, el sui no les puede hacer daño. Así empezó esta tradición. También regalamos sobres rojos a los padres o a los abuelos para bendecirlos o mostrarles que ya gano dinero y soy capaz de cuidarte. Y desde el primer día del año nuevo empezamos a visitar a otros miembros de la familia y las generaciones de los padres y de los abuelos también regalarán un sobre rojo a los niños. En cuanto a la cantidad de dinero, depende. En algunos lugares puede superar los mil yuanes. Pero en otros lugares, por ejemplo en la provincia de Guangdong, o sea la provincia de Canton, puede ser solo cinco yuanes. Sobre la edad para recibir sobres rojos. En algunos lugares la edad límite es 18 años. En algunos lugares depende de si has empezado a trabajar y en otros lugares o familias depende de si has casado. Hay un dicho en China que nos ayuda a conseguir sores rojos de los hermanos de la madre. Si se nos corta el pelo en el primer mes lunar, morirán los tíos. Aquí los tíos solo se refieren a los hermanos de la madre. En China tenemos muchos términos para llamar a los miembros de la familia. Por ejemplo, en español, la palabra tío se puede utilizar para llamar a los hermanos del padre, a los hermanos de la madre, a los maridos de las hermanas del padre y a los maridos de las hermanas de la madre. Pero en China la palabra tío se puede usar para llamar a los hermanos de la madre. Algunos sobrinos traviesos al visitar a los hermanos de la madre en la fiesta de la primavera les amenazarán diciendo que se van a cortar el pelo. Al escucharlo, los tíos entenderán que les están pidiendo sores rojos con dinero. Gracias. ¿De dónde viene este tíos? Hay una leyenda. Dicen que en la dinastía Ming no se les cortó el pelo. Pero en la dinastía Qing el gobierno pidió que el pueblo se les cortara el pelo. Y la gente regresó a hacerlo en el primer mes lunar para recordar la dinastía pasada. Recordar el pasado es si jiu y muere el tío es si jiu. Usaron este juego de palabras y así empezó este dicho. Y ahora es solo una broma para amenazar a estos tíos. En este mes hay muchas otras actividades. Por ejemplo, el 15º día del primer mes lunar es Yuan Xiaojie, la fiesta de los faroles. En muchas ciudades habrá una feria de faroles muy animada. En la antigüedad, esta fiesta era como el día de los enamorados. Porque en el pasado, las chicas solteras no podían salir de casa. Pero en esta fiesta podían ir a la feria de faroles. Así surgieron oportunidades para conocer a los chicos. Hoy en día, la fiesta de los faroles marca el fin de la celebración de la fiesta de la primavera en China. Ya podéis imaginar que para celebrar el año nuevo chino, los chinos dejamos donde trabajamos, volvemos a nuestra ciudad o pueblo, visitamos a los parientes y tenemos muchas actividades multitudinarias. Además, como tenemos vacaciones de una semana, mucha gente opta por viajar. Frente al coronavirus, es muy peligroso si seguimos la tradición. Por eso, para impedir la difusión del coronavirus, este año ha habido un llamamiento para que no salgamos de nuestra propia casa y solo demos la felicitación del año nuevo a los parientes y a los amigos por mensaje, llamada o videollamada. Esperamos que todo se mejore pronto. Este video termina aquí. Nadie te está diciendo adiós. ¡Gracias!